Y con arco, güey Andan con arco Anda dos, ¿qué? Lo tiré, lo tiré el de la pati Ahí está aquí el panorama ¡Fresco! Uno Uno, anda al otro ¡Toma! ¡No, güey! Lo quiere explotar, pero no se pudo ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, mi gente bueno! Estamos aquí En el dosage, man Estamos aquí en True vs. Squatch, chicos Estoy con Gabo y estoy con O.P. Tokio Lo siento mucho, quería hacer la presentación, güey Pero sentía como que algo tiene en la garganta Tiene una salchicha, amigo No podía hablar ¡Oh, Dios! Doscientos de fe Estamos en la versión asiática Poco me estoy enterando yo ¡Eh, doble salto! ¡Ay! Venga, 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 venga Uy, menos mal que lo tira este Menos mal que lo tire No sé a quién dispararle, güey La verdad, no te voy a mentir Me quedé sin munición Dame balas Dame balas No, esto Eso, eso, eso Creo que si me subo aquí ¡Las balas, men! En correo llegan las balas ¿Buena? Lo tiré Menos mal ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo pinta aquí el panorama? Vamos a agarrar esto Y no sé a quién le dispara a mi pana Pero vamos a acercarnos Bien hecho ahí, cubriéndome ¡No me la trolees, loco! ¡Ja, ja! ¡Está abajo! ¡Órale, órale, órale! ¡Que le pico, eh! ¡Le pico las costillas! Aquí le rescato a mi bro ¿Sabes qué tiene este buen hombre? Esta habilidad me la llevo Por si me llegan a tirar O cualquier cosita ¡Ay, Dios santo! ¡Epa! Hay uno aquí, men ¡Baja, baja, baja! Yo lo estaba esperando Que se bajara F, bueno Hay finta que está arriba Sí Va a quitar la kill Ah, no es asistencia Pensé que era de enemigo real Este es bot Ok Hay gente arriba, loco ¡Ja, ja, ja! ¡Name, güey! ¡No me la cuentes, mano! Me está diciendo que te trabó Justo en el momento En el acto Ah, lo tiré menos mal ¡Ay, Dios! Dios, 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 Dios Y a eso le llamas mala suerte ¡Ja, ja! ¡Ay! Un momento, un momento Me estoy tirando, mano Si verás Trato de controlarme Pero me estoy tirando De una manera bastante fuerte Ah, sí, mira Sí me vino la kill Que estaba arriba campeando Ok Casi tiré aquí a mi pana Iba a ir por la patineta Pero creo que mi compañero Agarró la otra Pues vámonos Voy a buscar un airdrop, chicos En esta ocasión A ver si maniobro bien Ya lo agarraron, loco Es que los airdrop no duran Tocó franco Y así vemos ¿Eh? Gente aquí quieta ¡Epa! ¡Pero bueno! ¡Oh, yo dije! A ver, déjale ayuda Acá mi pana Acá enfrente Me va a caer la pati Mete esto por acá Para curarme un poco la vida Lo veo Lleva tiro Dios santo Necesito ayudarle Porque hay otro más Hay otro más al fondo Ese creo que contaba, ¿eh? Ese creo que contaba Lleva tiro Buenísima A ver, a ver, a ver Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ahí está Vámonos Hacia atrás Ah, ya Lo veo, lo veo El otro se está yendo Ok Vamos a perseguirle un poquito Ay, no Lo siento, amigos Lo siento, lo siento Lo siento mucho Y de pasada voy a agarrar el airdrop Vamos a agarrar Que tiene el airdrop Eh, RPG Bueno, los últimos están aquí enfrente A ver si le puedo ayudar al bro A ver Cómo, cómo está aquí el panorama Ahí está aquí el panorama ¡Fresco! Uno Uno, ¿dónde está el otro? ¡Toma! ¡No, güey! Lo quiere explotar Pero no se fudo Hay uno más Ay, ay, ay Hay uno más cerca del fondo Vamos a puente a este Ah, buenísima, eh Ay Ay, vamos Vamos adelante Ok, yo Toma Tírame esta mano Voy a meter aquí el turbo No Venga, 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 venga Ahí está Menos mal Vamos a meterlo por aquí Y agarramos altura, May La hace mi pana La hace mi pana La hace mi pana Buenísima Ahí está ¡Uy, la vida que se quedó, güey! La vida que se quedó Bueno, chicas Vamos a hacer otra partidita más Y pues a ver qué tal nos va Vamos a quedar aquí En montaña de Baril Ok, yo, gente ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, RPG La que te gusta Eh, sí que llévatelo, eh Para mí No hay problema, güey Bah, qué bendito daño Mira, mira, va para allá Ah, sí, lo veo, lo veo ¿A la izquierda? Te atradé, te atradé, te atradé, güey ¿Viste qué pío? Me espaldearon Sí, horrible Andan con arco Voy por el del arco Acá la cargo, me Anda a dos ¿Qué? Lo tiré, lo tiré El de la pati Espera, que tengo ¡Órale! ¡Uhú! Espera, tengo Tengo a tres aquí Un momento, un momento Que aquí tengo uno Que utilizo una habilidad Vete, vete, vete Es una escuadra Aquí, aquí, mira Si puedes, ahí Voy, voy, te recato Ah, espérate No, aquí hay gente, güey Me pusieron de carnal No tengo ni munición ya, güey Oye, ¿no te pasa? Hay un bug, güey En el juego Que me estresa bastante Que cuando tú agarras las balas Se te buggean No, no se te meten al inventario No sé si me explico Me pasó ayer con la Con la MK14 Que yo maté a uno Y agarré la MK Tú sabes, tú sabes Oye, veo mucha gente Bueno, muchas kills Por aquí alrededor del mapa Mira, rescataron más gente ¿Dónde? Exactamente, no sé Pero rescataron Lo bueno es que Son más kills Para nosotros Ojalá y así sea ¿Otro RPG, güey? No, no Ay, ay, ay Uy, casi te matan, bro ¿Cuántos son? No lo sé Pero escapé O sea, esos nomás están Buscando a Idros, men Como nosotros A unos Tira a uno No me bajo de la patineta Se puede hacer fácil Te llevo un carro Toma Aguanta, aguanta Porque hay gente arriba, güey Uy, te llevo uno para arriba Aguanta, bro Llego, llego, llego Toma Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, güey No lo sé El de la UG No sé decirte cuántos son Buenísima, men Aquí va otro abajo Aquí va otro abajo ¿Dónde? Cuidado Cuidado, cuidado Que esos son unas cuadras Uy, le fallé, le fallé Aguanta, mano Aguanta, aguanta, aguanta Uy, se traba Rematando, rematando, rematando Mira, no ha venido todavía el de allá Aguantando fuera de zona, no, supongo Mira, aquí hay uno Te ayudo, te ayudo, te ayudo Voy subiendo, voy subiendo No, tiene cañón de pulso este men Me maté, me maté uno aquí Me maté uno aquí Uy, está tocadísimo Le pegué un tiro a la cabeza Y no al pepe Está dando muchas vueltas Tiene cañón de pulso, aguas, eh ¿Hay que matarlo? Buenísima, men Casi me mata Tiene cañón de pulso Estuvo difícil, men Ahí Estuvo bien, estuvo bien Tiene cañón de pulso Tiene cañón de pulso Tiene cañón de pulso Tiene cañón de pulso